Minusos antes de las 21 en la esquina de Avenida Colón y Brown. Porque allí en el extremo superior se ve como aparece el semáforo en verde. El automovilista avanzaba. Las chicas inadvertidamente seguían cruzando y fueron atropelladas. Como se ve prácticamente vuelan por el aire. Incluso alguna bolsa que tienen también queda allí esparcida. El conductor del C3 rápidamente se baja mientras la gente corre para ayudarlas. Y sorprendido pide una otra vez disculpas, según decía la abuela Lidia Heide. Allí las chicas son socorridas. Afortunadamente no tenían prácticamente nada. Algunos raspones, algunas escoriaciones. Pero lo espectacular de la imagen realmente hacía presumir algún tipo de consecuencia peor. Que por fortuna no se dio. Es más, las dos chicas, tanto Lucía como Rocío, ya están en Trelew. Una de ellas, Carla, estaba acá en Bahía Blanca junto a su mamá y su amiga. Porque la mamá es oriunda de Bahía Blanca y había venido a visitar a la abuela. Después de este accidente afortunado, ya regresaron a aquella ciudad, a Trelew. Carla y Rocío realmente nacieron de vuelta esa noche del viernes cerca de las 21. Cuando allí se ve cruzando y no pueden evitar el encontronazo con el automóvil C3. Literalmente vuelan por el aire. Una imagen que solo horas después pudo ver su abuela, Lidia Heide, que comentaba en TK9 Noticias el asombroso desenlace de este accidente que pudo tener realmente consecuencias mucho más serias. Fue terrible. Se me presentaron un montón de cosas, pero a su vez alegría porque estaban bien, caminaban, hablaban, estaban tranquilas. Estaban doloridas, por supuesto, pero lo primero que me pidieron comida. Así que me... pero bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Llegaron en estado de shock o realmente entendían qué era lo que les había sucedido? No te sé decir, no podían recordar, ellos querían recordar qué les había pasado y no se podían recordar. Pero así entraban bien, ¿viste? Haciendo chistes, hablando, bien, 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 increíble de lo que había pasado. ¿Qué tipo de heridas tuvieron a nivel de... Son como, no sé cómo serían, raspones, digo yo, porque tiene otro nombre ese. Las rodillas, acá en las caderas, los brazos, los codos y la mano, así. ¿Su nieta fue la que recibió el mayor golpe o...? Sí, porque a ella la levantó el auto, la despidió para el otro lado. Pero tardó, se levantó enseguida. Mi hija dice, uy, me la mataron. Pero ese me intenté irín, se levantó. Entonces ya, viste, se tranquilizó mi hija. ¿Ellas que estaban, habían salido por la tarde? Sí, habían salido a caminar a la tarde con la madre. Y iban a ir a... Venían caminando por Vietes y Verón y Colón. No, Verón. Este, cruzaban porque iban a ir al mercado porque les cerraba. Cuando se bajaron para cruzar, estaba en rojo. Cuando llegas, se ve que cuando llegaron, yo te digo, llegaron a la mitad, no sé cómo sería, se puso en verde. Y ahí vino cuando el auto las atropelló. Y el auto decía que no las había visto, pidió miles de perdones, y no las vi, no las vi, no las vi. Pero, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? No, no, no. Si se abatataron las chicas o no sé, no sé. No te puedo decir mucho más porque una que yo estuve, mi hija, tampoco no puede explicarse lo que pasó. Era tanto el suso cuando la vieron volar a la nena para el otro lado de la vereda, que no, no, no sé. ¿Y cómo, qué pasó con el conductor del auto? Porque se sabe de las chicas, pero el conductor... Se portó muy bien, se bajó y les pidió perdón, los juró, y estaba con ellos todo lo que necesitaban. Se puso a disposición de ellos, y te digo más, ya a la mañana se fueron, volvió a llamar por teléfono, por estar por el estado de las nenas, cualquier cosa que contaran con él. Hicieron todos los papeles que hay que hacer en unos casos así, que no sé qué se hace, se prestó para todo. No, se portó de 10. Muy bien, muy bien, se portó el muchacho. Y a nivel de la familia, bueno, ¿cuál es la reacción hoy? ¿Cómo entienden lo sucedido? Y los que más somos los que somos nosotros, porque el resto, todo se quedó sorprendido, pero porque ellos viven allá, entre lejos. ¿Piensan que fue un, digamos, un regalo del cielo, no? No, una llamada de atención, digo yo. Yo les dije, nenas, tengan cuidado, que es una atención que te manda el señor.